La Unión Europea no presta quizá la debida atención a la aparición cada vez más frecuente de nuevos movimientos de tendencias xenófobas en los países miembros. La cuestión es objeto de debate entre académicos, activistas y medios de comunicación, sobre todo a raíz de casos como el del recientemente descubierto grupo neonazi alemán, responsable del homicidio de una decena de personas, entre ellas ocho ciudadanos turcos en los últimos años. Internet es caldo de cultivo para simpatizantes de movimientos racistas, el think tank británico Demos, ha analizado los mensajes de 11.000 personas en más de una decena de países y han encontrado fuertes expresiones de islamofobia. Creo que muchas personas están usando el islam como pretexto para discutir de otras cosas que realmente les preocupan. La realidad es que la mayor parte de los musulmanes europeos son personas democráticas y pacíficas, están orgullosos de ser musulmanes europeos, pero muchas veces se les describe en los medios de comunicación como extremistas fanáticos. En casi todos los países europeos los partidos de extrema derecha están ganando terreno político, como el Frente Nacional Francesco Marine Le Pen como candidata a las presidenciales. Otro caso singular es el del jefe de filas de la tercera fuerza política holandesa, que tiene que dar explicaciones ante la justicia por incitación al odio. Y eso sin hablar de organizaciones extremistas como la Liga de la Defensa Inglesa o el Movimiento Paren la Islamización de Europa, con miles de seguidores. Estos grupos antiguamente marginales están creciendo cada vez más, explica esta eurodiputada. Y lo que asusta es el hecho de que los partidos de derecha se apropian de su discurso y lo llevan a la práctica. Las alarmas saltaron este verano tras la masacre protagonizada por Anes Breivik, el terrorista noruego que mató a 77 personas y que podría evadir la cárcel debido a una evaluación psiquiátrica que le ha declarado demente. Michael Pribos es el director de la Red Europea contra el Racismo, que reagrupa más de 700 asociaciones que luchan contra el racismo en los países miembros de la Unión Europea. Los partidos de extrema derecha siguen ganando terreno en el panorama político del viejo continente. ¿Hacia dónde va Europa? Desde hace una quincena de años Europa ha dado un giro hacia la derecha, se va hacia la extrema derecha, que están alimentando un discurso recogido en los medios de comunicación del que se hacen ecopolíticos a todos los niveles sociales. Un discurso que banaliza el odio hacia el prójimo. Y queda en evidencia que los gobiernos o no hacen nada no tienen la fuerza necesaria para contener esta forma de violencia. ¿Se parece en algo a los años 20? La situación es bastante parecida a lo que ocurrió en los años 20 y 30. Nos damos cuenta de que hay cosas iguales, un sistema económico que se viene abajo. La economía real se está desmoronando y hay una polarización de la sociedad. O la gente afronta la situación y dice ya tenemos bastante, esto ya lo hemos probado y ahora hay que intentar algo diferente. O si no nos encontraremos con la misma situación de los años 40 y se podrá decir que Europa ha fracasado su misión. ¿La Unión Europea minimiza demasiado o mejor niega la amenaza que supone la extrema derecha? Europa está especialmente callada en lo que se refiere a esta cuestión y tiene la tendencia a equivocarse completamente de análisis. Está claro que no tenemos una composición política ideal para que las cosas cambien. Un cierto número de partidos de derechas están organizando la guerra de los pobres. Y durante este tiempo se pueden eludir cuestiones fundamentales. Visto lo ocurrido, en 1945 deberíamos saber qué tipo de sociedad queremos tener hoy. Hablando de derivas, la islamofobia crece hasta el punto de resultar alarmante. Los musulmanes y los judíos se unen contra la xenofobia. ¿Qué es lo que les une? El antisemitismo y la islamofobia son las dos caras de la misma moneda. Después del holocausto ha bajado un poco la presión sobre los judíos en Europa, pero para los musulmanes es una nueva amenaza. Creo que hay preocupaciones muy fuertes en nuestra comunidad y que no están recogidas por la política. Y diría más concretamente temores expresados por la comunidad musulmana que ha dado la voz de alarma hace ya algunos años. Hay un sentimiento de doble victimismo dentro de esas comunidades porque tienen la impresión de contribuir a la economía, al bienestar general, como todos. Pero no se sienten para nada protegidos si sus voces no cuentan absolutamente nada en el debate político global. Hablando de masacres, ¿eso que vemos ahora es solo la punta del iceberg extremista que crece en Europa en este momento? ¿Ese es el análisis que hace nuestra red? La banalización de este tipo de retórica permite que un cierto número de personas que son probablemente más vulnerables por diferentes razones pasen a la acción violenta. ¿Se puede decir todo en democracia? Sí, creo que se pueden decir muchas cosas. Nos damos cuenta de que un cierto número de líderes de la extrema derecha contraatacan. Tienen miedo de ser citados por Anes Berrin Breivik, el terrorista noruego. Temen que se les acuse de ser responsables, por supuesto no penalmente, porque no lo son. Pero moralmente su responsabilidad es muy fuerte porque han alimentado este clima de odio. Esto no quiere decir que se tenga que limitar la libertad de expresión, pero sí quiere decir que hoy necesitamos una alternativa política fiable.